Y en Rengó, colegios de la comuna participaron de misa solidaria. La ceremonia solemne fue la Basílica Santa Ana de la ciudad y fue presidida por el padre Isidori Bacanya, organizada por los profesores de religión de los diversos establecimientos educacionales. De esta forma, y concluyendo el mes de la solidaridad, es que los alumnos y alumnas se hicieron partícipes de esta misa que implica entregar importantes valores y preocupación hacia el prójimo. Una actividad que se recuerda la figura del padre Alberto Hurtado, quien siempre estaba preocupado de los más desvalidos y quienes no poseían nada. Hasta el Templo Católico asistieron directores, profesores, paradocentes y los estandartes de cada uno de los colegios y liceos de la comuna.